Uy, casi me atorro La pobreza Y aquí hay un motor Mami, aquí estamos Ah, el Thor Tengo una linterna morada Acá no llega, verdad Solo contigo llegó No mames, no puta madre Me atoró, güey No mames, qué pedo Pega muy rápido, güey Qué pedo No, 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 no No, 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 no No, no, no No mames No, 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 no